Buenas noches amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente de Opiniones. Hoy es día jueves y por lo tanto es día de panel económico. Vamos a abordar esta noche el tema del salario mínimo, que es un tema sumamente importante para la ciudadanía, para los trabajadores y trabajadoras, aunque algunos sectores de la empresa privada dicen que la gente no está pensando en eso, que no es importante. Tenemos con nosotros esta noche a Ángela Rodríguez de la Escuela de Economía de la Universidad de El Salvador. Bienvenida, Angelita. Gracias, buenas noches. Por supuesto, Alfonso Goitia, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. Bienvenido. Gracias Luis, muy amables. Y César Vialona, economista, integrante del Consejo del Salario Mínimo. Buenas noches, gracias. Bueno, vamos a seguir, como decimos en buen salvadoreño, metiéndole el diente al tema del salario mínimo, porque es un tema que le interesa, sobre todo a los trabajadores y trabajadoras que tienen empleos ganando el salario mínimo y que es importante que nosotros como medio de comunicación pongamos las diferentes perspectivas que existen en torno a este tema. Tenemos una nota que nos ha preparado el equipo de prensa que tiene que ver con el enfoque del salario mínimo que tiene el partido FMLN. Veamos la nota. El grupo parlamentario del FMLN solicitó al ente tripartita que los debates donde se discute el ajuste salarial se hagan de manera pública. Estamos solicitando al Consejo Nacional que haga públicos los debates, de tal manera que tanto la prensa como la ciudadanía y particularmente la clase trabajadora pueda conocer realmente cuáles son los puntos de vista de los sectores representados en ese Consejo Nacional. Está el gobierno con tres representantes, está la empresa privada con dos representantes y está también el sector laboral con dos representantes. Los acuerdos se tomarán con mayoría simple, eso significa de siete por lo menos cuatro. Entonces ellos se han rehusado porque ya FESPAD ha hecho una petición formal basada en la Constitución de la República y en la Ley de Acceso a la Información Pública. Asimismo los representantes del Sindicato de Trabajadores de Servicios Públicos se sumaron a la solicitud del FMLN y además pidieron un aumento justo. Exigimos dos cosas principalmente, el primero es que los representantes del sector laboral voten por un incremento al salario mínimo de forma sustancial y el segundo es que voten a favor porque las discusiones en el seno del Consejo Nacional de Salario Mínimo sean públicos y permita la entrada de medios de comunicación, de la televisión, de la radio, de la prensa descrita y también permitan el ingreso de las poblaciones organizadas como somos los sindicatos y las federaciones. Por su parte la ministra de Trabajo se mostró a favor de dicha petición y llamó a la empresa privada y a la representación laboral a aceptar el debate público y principalmente a evaluar sus propuestas, las que la funcionaria considera no son fundamentadas. Es importante abrir el debate por transparencia, es importante abrir el debate para dar a conocer el sustento, la justificación tanto técnica, financiera y de la realidad del país. ¿Por qué ANEP se opone a que entonces se pueda debatir de manera transparente? Porque en realidad ha presentado una propuesta con los mínimos, ese 9% gradual en tres años, que ya como en algún momento lo decía, ni siquiera alcanza para comprar dos tortillas, digamos si lo distribuimos en un mes. Hacemos el llamado y lo que le pedimos a la ANEP es que revise su propuesta, que la reflexione, que la analice técnicamente. A mi criterio, a mi juicio, no es una propuesta técnicamente bien fundamentada. La ministra Guevara también informó que se espera presentar un acuerdo en el tiempo estimado. No debemos de pasar el tiempo más allá desde el día último de junio, para que el día 1 de julio, en firme, ya se tenga una propuesta de ajuste al salario mínimo. El Salvador ha dado importantes pasos en el tema de acceso a la información pública, por ello, los diputados de izquierda y los sindicatos de trabajadores esperan que la solicitud para hacer públicos los debates sea respaldada por la empresa privada y la representación laboral. Bueno, ahí teníamos la nota. Dos temas hay ahí. Uno que sea un aumento sustancial, dicen los trabajadores, y el tema de la transparencia. Hemos avanzado en este país mucho en el tema de transparencia y creo que esto sería fundamental. Pero quiero conocer las opiniones de ustedes. Antes, sobre todo, que tenemos a César Villalona por acá, ¿cuál es el estatus actual de la discusión que se lleva a cabo en el seno del Consejo Nacional del Salario Mínimo? Bueno, se presentaron 12 propuestas. Ya se le dio audiencia a ocho instituciones que fueron a exponerla y a defender su posición, o sea, ampliarla. La entregan por escrito y luego se le da una audiencia. Ya pasaron ocho, entre ellas sindicatos, el CDC, Hormusa, un gremio de microempresarios vinculados a, ¿cómo se llama? A la ANEP, la Asociación de Comerciantes Industriales de El Salvador. La mayoría de la propuesta plantea un ajuste alto, de 400 en el sector urbano, 300 en el área rural, incluso hay una de 500. Hay una incluso para los trabajadores de la seguridad, que plantea 450 dólares. Y la más chiquita es la de este gremio de la microempresa, que es la misma propuesta de la ANEP, de 3% de aumento en el 2016, 3 en el 2017 y 3 en el 2018. Que eso es 3 dólares en el campo, 6 en maquila, 7 y medio en industria y 8 en comercio y servicio. La propuesta del gobierno es 48 dólares en comercio y servicio, 56 en industria, 89 dólares en maquila y en el campo es un aumento sustancial, porque se lleva a 250. Entonces, la propuesta, la mayoría son altas y ya expuso ayer, en la reunión de ayer, la representación sindical en la tripartita, o sea, los que votan. Y su propuesta es de 30% en el área rural y 25% en el área urbana. En el área urbana, 25% supera al gobierno, en comercio y servicio, llega como a 312. Y en industria como a 308. En maquila no llega a 300, anda como por los 70. Y en el campo, un 30% no se hace más a la del gobierno, pero no es el 3% de la ANEP. Entonces, más o menos ahí, coincide con el gobierno en el área urbana y en la rural, no tanto, pero tampoco mucho con la ANEP. Pero hay un ingrediente. Ayer dijeron que le dejaban a la tripartita que decidiera si ese 25 y 30 era para un año, para dos o para tres. ¿Verdad? En un primer momento era para un año. Si se hace para tres, entonces ya están acercándose a la ANEP. ¿Verdad? Lo que pasa es que ha sido y tradicionalmente aliado. Pero vamos a ver qué pasa. Así está la discusión. El miércoles que viene expone el ANEP y el siguiente miércoles expone el gobierno. Y el último miércoles de febrero, creo que como 25 o 24, expone FESPA. FESPA va a exponer de último porque hizo la propuesta fuera de tiempo. Ya había una programación, pero se aprobó que fuera a defender su planteamiento. Y es una propuesta igual, de 400 y 300. Lo otro es que no se aprobó en la tripartita la propuesta de FESPA, por cuatro votos contra tres. Las tres personas que representan al gobierno le dieron el apoyo a la propuesta de FESPA de que el debate fuera público. Esa mesa tripartita funciona con fondo público. Todas las personas que están ahí reciben una dieta. Y ahí se gasta energía, agua potable, café, galletitas. No es un gato grande, pero eso sale del Ministerio del Trabajo. Y al Ministerio del Trabajo se lo del Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda lo consigue de los tributos que paga la población. Entonces FESPA fundamentó muy bien su propuesta en la ley de acceso a la información pública. Que obliga al gobierno a dar información y a crear condiciones para la información. Y que la gente tenga derecho a saber de manera presencial o a través de medios de comunicación. Como lo hace la Asamblea Legislativa, que transmite su debate a través de las radios de la Asamblea y del canal de la Asamblea. Sí, hay varios ejemplos ya. Por ejemplo, además de la Asamblea, el tema de la rendición de cuentas de las instituciones del Estado se transmiten en vivo también. Así es. Llama la atención que la NEVE, uno oye a Jorge Dabú y a Cardenal y ellos hablan mucho de transparencia. Ese es un espacio para ser transparente. Sería muy bueno que cuando se discuta ya, después que termine esta sección, esta fase de audiencia y venga la decisión, lo transmitan los canales. Habría que ver incluso si el Ministerio del Trabajo puede tomar una decisión al margen de la tripartita. Todo eso hay que valorarlo. Porque eso funciona con fondos del Estado. Que a propósito, cuando expuso el gremio de la microempresa, ahí llegó TCS. Sin pedirle permiso a nadie. Y estaba firmando de afuera. Y todo el mundo se hizo como el que no sabía. Se metieron. Entonces, ojalá que gente ve y pueda transmitirlo. ¿A qué le tiene miedo la NEVE? A que ellos hicieron una propuesta que no es más que una hoja y media. Es una hoja y media que no dice nada. Eso es lo que justamente te iba a decir. ¿Qué argumenta la NEVE para oponerse? Dos cosas. Que no tienen nada que ver con lo que dice el Código de Trabajo. El Código de Trabajo dice que nos fijemos en el costo de la vida y en la productividad laboral. Y la OIT nos pide que nos fijemos en el empleo. Pero la NEVE, esto es la ley, y la NEVE no plantea ninguna de esas cosas. La NEVE plantea dos ideas que no tienen nada que ver con la ley. Nos dice que el aumento anterior generó desempleo en muchas pequeñas empresas. Que aquí quebraron panadería, sartrería, pero no da un dato ni una fuente. Es un juicio. Lo mismo dice el gremio de microempresas. Y cuando expusieron, nosotros le dijimos, ¿y cuál es la fuente? Nosotros tenemos otros datos. Tenemos otros datos de la digestión. Entonces no tienen fuente ni datos. O sea, yo voy y digo, la pobreza en El Salvador es 90% porque lo quiero decir. O puedo decir que es 10%. ¿De dónde lo saqué? Entonces, eso dice la NEVE. Como una amenaza de que si se hace un aumento va a quebrar pequeños negocios. Y lo otro que dice es que algo así como, no lo dice exactamente, pero casi hay que agradecerle un 3%. Porque la inflación fue 1%. Y para tomar en cuenta el ajuste salarial... O sea, queriendo decir que para ellos lo justo sería un incremento de 1%. Sí, está regalando 2%. Entonces, el Código de Trabajo no habla de inflación. Habla de costo de la vida. La inflación es alza de precios. Pero el problema es que el costo de la vida está en 406 en el área rural, urbana, y 292 en el área urbana. De acuerdo rural, de acuerdo a la digestión. Y ningún salario llega ni por asomo. Ni siquiera con la propuesta del gobierno se cubriría que quede de la más alta. Porque hay un criterio de gradualidad en el plan quinquenal. No se quiso hacer una propuesta para llegar de inmediato, sino que luego el año que viene irse acercando. Pero lo de la NEVE está lejísimo. La inflación, obviamente, si hay una inflación alta, el costo de la vida puede subir. Pero también se puede dar una inflación en rubro que no tenga que ver con el costo de la vida. Porque el costo de la vida no se mide a partir de la canasta de mercado de 238 bienes y servicios, sino de 11 productos. O sea, son variables distintas. Variables distintas. Entonces, con esas dos ideas, lanzan una propuesta de 3% y no van a discutir, no quieren discutir públicamente, con una propuesta del gobierno basada en ocho variables económicas y un análisis del estado de la economía. Un documento bastante amplio de 20 y pico de páginas. Porque harían el ridículo frente a la opinión pública. Eso es todo. Le tienen miedo al debate. Sí, pero ¿ellos qué exponen? ¿Por qué se oponen? Ah, ¿por qué se oponen? Porque el país no está preparado para un debate público sobre ese tema. Porque desde que se comience a debatir y la gente lo vea, los empresarios van a subir los precios. Y que la tripartita, de todas maneras, publica esa información porque no tiene información reservada. Nosotros le dijimos, pero no es que se publique lo que se acordó. Es que el pueblo sepa cómo fue eso que se acordó, o sea, el debate para llegar a eso. No tienen argumentos. Lo que pasa es que como tienen mayoría, lograron los votos de los dos del sector laboral, más dos de ellos, cuatro contra tres. Que, por cierto, ahora tienen miedo de firmar el acta de esa reunión. Están preocupados porque FESPA le va a abrir un juicio a través de la corte. Listo. Alfonso, ¿cómo ves el hecho de que en el país se esté avanzando en el tema de transparencia? Sectores como la ANEP, el mismo ARENA, se rasgan las vestiduras hablando de transparencia y exigiendo transparencia en muchas ocasiones. Cuando ellos gobernaban, esa palabra era ofensiva y casi que estaba en chino. ¿Cómo ves que ahora la ANEP se oponga a que los debates sobre el salario mínimo que le interesa a todo el mundo sean públicos? Mira, no es extraño que el sector empresarial este, aunque pueda hablar mucho sobre el tema de transparencia y decir que todas las cosas se hagan transparentemente, especialmente las acciones del Estado o del gobierno, pero tradicionalmente ellos no han sido transparentes. O sea, de hecho, nunca, a lo largo de los años de gestión gubernamental que ellos estuvieron, de hecho, no hubo ningún mecanismo transparente. O sea, todas las acciones y las políticas que se tomaron a lo largo de todos esos años fueron medidas impuestas. No hubo ni discusión, ni participación, ni nada. O sea, hay casos que podemos mencionar. O sea, el tema de los tratados de libre comercio, el tema de la dolarización, las privatizaciones, todo eso no hubo transparencia. Solo para, imagínate, cuando se privatizó la banca, ellos montaron toda la estructura legal que va a beneficiar a los que luego fueron grandes accionistas de los bancos. Y los cuales no gastaron un peso en la compra de esos bancos. Entonces, ¿qué pueden hablar ellos de transparencia? Nunca han sido transparentes. Pero yo creo que, obviamente, en este caso, en el tema que nos ataña, en el tema del salario mínimo, obviamente hay una solicitud de sectores sociales que están planteando la necesidad de hacer transparente la discusión de esto. Porque también, tradicionalmente, en el Consejo del Salario Mínimo nunca se ha discutido abiertamente. Y eso ha sido también así en el gobierno aún de Funes. No hubo una discusión de esto, abierta. O sea, todo se hacía en un marco muy cerrado porque ellos pedían eso. Pero creo, tal como lo señala César, es correcto que esa estructura, es una estructura del Estado que tiene que hacer pública la dinámica de decisiones que se toman ahí. Y, por lo tanto, tiene que abrirse al marco de la discusión transparente de lo que puede ser el salario mínimo. Entonces, yo creo que es una buena práctica. Y en estos años, digamos, en El Salvador, ha habido avances importantes en los últimos seis años. Con la creación de la Secretaría misma de Transparencia, se ha avanzado mucho la rendición de cuentas de todas las instituciones públicas, la solicitud de información que cualquier ciudadano puede hacer para pedir información no oficiosa, oficiosa, perdón, que permite, obviamente, ir midiendo qué es lo que está haciendo el funcionario público, qué está haciendo la institución, cómo está operando. Y en este caso, el Consejo del Salario Mínimo tiene que hacer público eso también. Porque ahí se está discutiendo algo que atañe a la sociedad, a los trabajadores, a las trabajadoras. Y atañe, obviamente, también a una acción del Estado y una acción del sector privado. O sea, hay que abrir eso para discutir. O sea, yo creo que los temores que estos sectores tienen para poder plantear seriamente, un poco ese es el problema. O sea, lo que decía César, en el sentido de que estos sectores empresariales que no presentan o no preparan un documento o un planteamiento serio en torno al incremento del salario mínimo, obviamente, en un debate público, se van a ver muy mal. Y eso es lo que no quieren. Entonces, por eso es que no quieren abrir la discusión a los medios públicos de ese tema del salario mínimo. Entonces, obviamente, hay que seguir empujando la idea de que se abra eso. Se haga público, sea más transparente, que los medios de comunicación informen permanentemente las propuestas de los distintos sectores, los de los sectores empresariales. Y sobre esa base, la sociedad salvadoreña también entienda qué es lo que está pasando. Quienes apoyan una perspectiva de mejora real del salario mínimo en el país, que va a beneficiar a las familias de las y los trabajadores. Y que la gente tenga una opinión clara, pues, para poder saber qué sucede y tomar decisiones. Ahora, desde la Academia, Angelita, ¿cómo se ve este debate? Que de alguna manera se está dando información todos los días, creo que se está haciendo un esfuerzo bastante importante de mantener a la ciudadanía informada. ¿Por qué es importante que este debate sea abierto? Bueno, sin duda alguna me sumo a lo que mencionaba recién, Alfonso, si tanto hablamos de la necesidad de avanzar como país e ir dando pasos significativos hacia un mayor desarrollo, sin duda alguna que el acceso a la información o la transparencia debe estar a la orden del día. Y yo no voy a repetir lo que él ya decía en términos de ese compromiso que se tiene con la ciudadanía de tener de primera fuente la información. obviamente para evitar esa tergiversación que, debo decirlo como ciudadana, generalmente se da en los medios de comunicación que responden a intereses específicos. Pero, por otro lado, yo me voy a ir más allá porque hablaba desde la Academia, sé que somos bien campeones aquí en El Salvador, ¿verdad? porque hablamos de transparencia y se la pedimos al Estado. Y a él ilustraba con todos los ejemplos de la no transparencia que ha habido en la historia reciente de este país. Pero yo me pregunto, o sea, si hablamos de poner sobre la mesa todo y de evitar malos entendidos, ¿no deberíamos caer en la doble moral? Yo recuerdo el revuelo que se hizo el año pasado cuando el ministro de Hacienda publica todas las empresas que no pagaban, ¿verdad? o que estaban morosas y bueno, ahí se pidió privacidad, se pidió esto, lo otro que se atentaba. Entonces, yo ahí tengo mi lectura muy particular con los mismos organismos o instituciones como Transparencia Internacional que focalizan o ponen su mirada al Estado, a las instituciones públicas. Pero muy poco se dice, ¿verdad?, de lo que pasa en el manejo de la información que tiene que ver con esos procesos de concentración de riqueza, que tiene que ver con esos procesos de uso irracional de recursos, que tiene que ver con todos esos procesos de abuso o externalidades negativas del mercado y ahí no se dice absolutamente nada. El mismo señalamiento haría yo a los mismos organismos internacionales, la OIT, por ejemplo, sé que en el marco de la autonomía, o sea, esto es una tripartita donde ya por ley, ¿verdad?, está el gobierno, el mercado y el sector trabajador, pero duele también cómo el mismo sector trabajador, no todos, hago aclaración para que no se me juzgue, ¿verdad?, que estoy generalizando, pero a la hora de las horas tienden como a sumarse, ¿verdad?, a las posturas del sector empresarial cuando está más que sabido que el sector empresarial ciertamente no representa a todos los intereses de todas las empresas, o sea, representa los intereses de la gran empresa particularmente, que son las que al final de cuentas son las que obtienen los mayores márgenes de ganancia en este país. Entonces, a mí me indigna cómo el tema de rascarse las vestiduras con el sector de la micro, pequeña empresa, hacia la hora de las horas, cuando se ha prensado en procesos de apertura comercial, cuando se piensa justamente en esa recomposición de las importaciones. Yo escuchaba a César decir un día de esto es que ha incrementado la importación de bienes de capital, sí, pero sigue siendo sumamente significativa la importación de bienes finales que vienen a competir con aquellos productos que el sector de la microempresa, que son la mayoría y la que más empleo genera, están teniendo en el mercado. Entonces, por eso yo digo, sí hay que tener acceso a toda la información, pero de todas partes, de todos los agentes económicos de este sistema y de cualquiera, como suele pasar en los países de mayor desarrollo, debe ponerse sobre la mesa y no ocultar aquella que a mí me interesa que se oculte y demandar cuando a mí me interesa que se demande cierta información, si cuando yo he tenido que darla no la doy. Angelita, independientemente de que esto prospere y ojalá que prospere, eso esperamos como medio de comunicación, por la información que se ha estado dando y los debates que se han estado generando en este espacio, hemos tratado este tema en varias ocasiones, ¿cómo están viendo desde la academia el proceso que se está llevando en esta ocasión para ver la posibilidad del incremento? Bueno, tengo que decirlo que en la Facultad de Economía pues ciertamente hemos estado también en un proceso como de inanición quizá, ¿verdad?, sobre estos temas porque yo en repetidas ocasiones he también demandado una postura así, académica, desde la Universidad de El Salvador y particularmente la Facultad de Ciencias Económicas pues al respecto. Pero es que la universidad está obligada a eso. Desde luego que está obligada, por eso también la sociedad en general debería exigir y demandarle a la Universidad de El Salvador que nos pronunciemos pues sobre este tipo de discusiones bajo un criterio técnico, científico, académico, objetivo, ¿verdad?, porque como Universidad de El Salvador obviamente debemos dar opinión apegada a lo que enseñamos y a lo que el deber ser más allá del ser. Entonces, desde ese punto de vista sí hay discusiones al interior, ¿verdad?, que sin duda alguna en nuestras disciplinas obviamente tenemos la capacidad de ver todos estos fenómenos a nivel meta, a nivel macro, a nivel meso, a nivel micro y obvio, aquí es urgente un incremento del salario. O sea, yo hace poco estaba en un taller y me tocó presentar el tema de pobreza, yo le digo, en mi cabeza no cabe cómo tenemos una y ahí, pues también a quien le caiga, pues, pero obvio, esto responde a intereses, ya que César hacía alusión a la Digestic, ¿cómo es posible tener una canasta básica urbana y tener una canasta básica rural? O sea, si tan persona es la gente del campo como tan persona es la gente de las zonas urbanas y cómo es que allá van a comer menos gramos que los que comemos en las zonas urbanas. Entonces, desde ese punto de vista para mí, si queremos incluso ver desde una mirada más prismática y más integral, si queremos que este país logre ir saliendo de a poco de esa discriminación, de esa desigualdad que se vive a nivel sectorial, urbano, rural, hay que aumentar el salario y qué bueno que en la propuesta va un incremento de más del 100% para las zonas rurales porque de lo contrario cómo garantizamos ese mismo sentido de pertenencia y ese arraigo de la gente en el campo para que puedan sombrarse otros problemas como soberanía y seguridad alimentaria. Entonces, para mí sí es clave, o sea, desde la universidad decía, en pequeños espacios discutimos que hay que presentar propuestas que ataquen esos diferentes debilidades o carencias que como sistema económico hemos venido arrastrando estructuralmente y que muy poco se ha hecho todavía. ¿Por qué? Porque obviamente hay intereses que frenan cualquier iniciativa que en los últimos gobiernos se han presentado y que pretenden justo atacar el tema de concentración de la riqueza en este país. Listo. Muchas gracias a los tres por este primer bloque. Vamos a ir a una pequeña pausa. Tenemos mensajes importantes. Cuando regresemos me gustaría que un poco viéramos, César, los porcentajes en los que se incrementa el salario mínimo según la propuesta del gobierno y que hablemos un poco de los beneficios del impacto que podría generar un incremento importante del salario mínimo. Eso cuando regresemos de una pequeña pausa estamos en Gente de Opiniones hablando sobre el salario mínimo. Bueno, seguimos conversando con nuestros buenos amigos economistas César Villalón, Alfonso Goitia y Angelita que es un gusto tenerla acá esta noche. Gracias. Vamos a ver, César, ¿cómo si hablamos en términos porcentuales? Porque generalmente estamos manejando en la propuesta del gobierno números redondos pero en términos porcentuales ¿cómo se puede interpretar este incremento? Sí, vamos a ver, hay nueve salarios mínimos ahorita sin incluir el del Estado porque ese del Estado no lo discute la tripartita sino la Asamblea Legislativa es la que lo aprueba pero de esos nueve hay tres en el área urbana el mayor es 251 en el área rural casi 252 al pasarlo a 300 el aumento es 19% ese, el mayor en industria está en 246 si lo subimos a 300 el aumento es 21% y en la Maquila está en 211 si lo llevamos a 300 el aumento es 42% en el caso del área urbana el más general el más hay seis pero voy a mencionar solo tres 118 es el más general si lo llevamos a 250 el aumento es 111% en el corte de café que es 129 el aumento sería sería de 90 y tanto por ciento y en los beneficios de café que es el más alto aunque el beneficio es una actividad industrial pero aparece como un salario rural el aumento sería de 40 y pico por ciento de 171 a 250 entonces son aumentos sustanciales y eso pensado para un año no para tres años y eso te iba a preguntar que la propuesta de la ANEP es 12% en tres años es 9 perdón 9% en tres años en tres años es decir 3 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 que debe ser un aumento de un año y al año siguiente ver como está la cosa porque la ley no establece que tiene que ser 3 años no tiene por qué ser 3 años puede ser el aumento de un año y la mayoría de las propuestas van por un año entonces evaluamos en diciembre y vemos las condiciones para el 2017 la ANEP quiere un 3 para amarrar todo hasta el 18 entonces ya deshacerse entonces son muy distintas si lo queremos ver en otra perspectiva la ANEP está proponiendo un incremento del 3% 3% es 3% 3% dejemos más allá de que sean 9 en los 3 años es 3% para este año es 3 para este año a partir de enero de manera retroactiva igual que el gobierno pero es 3 la del gobierno es muy distinta a la de la ANEP y la de los sindicalistas también ellos están en 25 y 30 25 en el área humana y 30 en el área rural pero no unifican los salarios mínimos el gobierno quiere que sean solo dos salarios mínimos el de maquila el de industria el de comercio y servicio 300 uno solo y los del campo 250 uno solo ¿por qué menor en el campo que en el área urbana? no debería ser menor no debería ser menor pero hay un criterio del Ministerio del Trabajo cuando yo digo no debería ser menor es mi opinión pero basado en el artículo 146 del Código de Trabajo en el 145 ahí se plantea que se tome en cuenta la productividad por sector y cuando se calcula la productividad por sector el sector agropecuario es menos productivo entonces bueno a partir de ese criterio se mantiene un poquito más bajo pero es el que más aumenta y fíjate que es el que más se acerca a la canasta porque en el área urbana todavía la canasta es de 400 aunque yo concuerdo con Angelita de que esas dos canatas no son correctas en el área rural no se pone el pan francés no se pone la verdura etcétera y para colmo hay más población por hogar porque en el área urbana ya no llega a cuatro personas claro es muy difícil decir tres personas y la mitad de otra pero cuando se divide está dando tres y pico tres cinco y en el área rural da más de cuatro entonces más población y una canasta más pequeña y es donde están los niveles de pobreza mayores o sea hay que hacer más esfuerzo ahí y el gobierno está apoyando a los cafetaleros ya las exportaciones crecieron 31% los cañeros están vendiendo azúcar en China 35 millones se están haciendo un montón de inversiones del Estado el café no es que esté como hace 20 años pero ya se acercó superó los 900 quintales y las exportaciones crecieron 31% y los salarios 129 en la corta y hay salarios más bajos en el campo hay más bajos de 118 hay uno que está en 98 en el algodón aunque dicen que lo que hay de algodón solo son 10 mil manzanas pero se mantiene en 98 imagínate 3% a ese salario de 98 es un insulto realmente sí es una cosa pero bien así están las cosas listo Alfonso el salario el ajuste salarial debe estar firme en junio para que entre en vigencia el 1 de julio según dijo la ministra de trabajo ¿qué obstáculos podrían presentarse en este análisis así como se está viendo y cómo podrían superarse? Bueno precisamente yo lo que veo en el marco del consejo del salario mínimo que es el que al final tiene que definir cuál es ese incremento que se va a aceptar obviamente cada sector está haciendo el esfuerzo de buscar su posición y pelear sobre su posición pero en general tanto el sector laboral que está en el consejo como el gobierno están planteando un aumento importante importante obviamente como dice César no coinciden entre el gobierno y el sector laboral pero estamos hablando de que se está planteando un incremento significativo en los salarios obviamente eso al sector empresarial vinculado a la ANEP y todos estos sectores o gremiales empresariales obviamente les da miedo eso pero un poco es raro les da miedo aquí pero no les da miedo en otro país donde los salarios son mayores en Guatemala en Honduras en Costa Rica en Panamá los salarios mínimos son mucho mayores y ellos tienen inversiones ahí inversiones importantes y pagan esos salarios entonces ¿cómo es posible que aquí ellos digan que no pueden pagar ese salario o es demasiado ese salario? entonces yo creo que es un poco contradictorio esta cuestión entonces yo como vería es si el sector empresarial perdón si el sector laboral y el gobierno realmente logran articularse en una propuesta común obviamente podemos lograr que se establezca este incremento salarial en esta magnitud o sea en esta buena magnitud entonces ahí es un poco lo que tiene que hacerse y las organizaciones sindicales tienen que presionar a su representante en el consejo del salario mínimo para que defiendan esa posición que no se vayan a aceptar las posiciones minimalistas que tiene el sector empresarial entonces ahí es un trabajo muy fuerte que tienen que hacer los sindicatos las organizaciones sindicales para presionar ahí el gobierno está claro entiendo yo que está claro de que la defensa es 300 en el área urbana y 250 en el área rural entonces eso es un planteamiento ya firme digamos del gobierno y por el otro lado el sector laboral se acerca un poco a eso pero hay que buscar esa alianza porque ya entre el sector laboral y el gobierno pueden tomar la decisión y se puede obviamente definir ese salario mínimo pero entonces ahí hay todo un trabajo de cabildeo de negociaciones de presión que tienen que hacer las organizaciones sociales y sindicales obviamente el empresariado cuando se encuentra en estas condiciones tiene la capacidad de maniobrar y manipula al sector laboral entonces el riesgo y el peligro que hay en el consejo es que el sector empresarial empiece a manipular o a buscar la forma de cómo mover al sector laboral a su posición y lo hace bajo distintos mecanismos desde los más sublimes hasta los más perversos me imagino exactamente entonces ese es el riesgo entonces en esa perspectiva yo creo que si el sector laboral está claro y tiene la presión y la fuerza del movimiento sindical en el país posiblemente conjuntamente con el gobierno podemos llegar a una posición donde obviamente el salario mínimo sea importante para este periodo Angelita Rodríguez la ANE propone un aumento de 3 3 3 9% en 3 años porque esta propuesta no es aceptable le voy a pedir la opinión a los 3 bueno como decían en mi primera intervención no se está pensando en todo el sector empresarial se está pensando en el sector de la gran empresa ¿por qué? porque obviamente cuando César decía los criterios para el aumento del salario la productividad del trabajo aquí el banco central desde Redivacen concretamente César Alvarado hizo hace unos 3-4 años un estudio sobre la competitividad en El Salvador y llegó a una conclusión más que obvia que la competitividad sobre todo de los sectores transables ¿verdad? respondía a los bajos salarios por lo tanto mantener bajos salarios es una estrategia clave para ellos decía también Alfonso ¿cómo es posible que estos grandes empresarios tienen inversiones en el resto de países de la región donde Guatemala Honduras tienen salarios más altos que los nuestros perdón pero obvio aquí ha habido mucha permisibilidad diría yo para mantener salarios de hambre claro El Salvador se está volviendo creo yo un país que da para investigarlo por todas partes porque yo cuando le escuchaba a Alfonso me preguntaba bueno que interesante sería hacer un estudio que pueda medir cuánto se cubre del consumo de los hogares con los salarios y cuánto se cubre con las remasas porque también resulta que hay muchas familias que dicen cuando les preguntan ¿y usted cómo está hoy? aquellos que tienen ingresos provenientes de otras fuentes que vaya más allá del pago de su mano de obra estoy igual pero lo que sí es que en este país cada vez alcanza para menos y sin embargo hay una rigidez en los salarios entonces por lo tanto si lo veo desde el sector empresarial y sigo aplicando la lógica de la teoría económica debería apostársele a un incremento porque ya lo dice la misma teoría de la persona consumidora o la teoría de la empresa que uno de los factores que hace desplazar la restricción presupuestaria y que hace que las personas podamos consumir más es un incremento en los ingresos por lo tanto si yo tengo más ingresos voy a consumir más y si yo consumo más ¿quién va a vender más? la empresa y si la empresa vende más entonces hay más motivación para seguir invirtiendo y obviamente se da ese círculo vicioso de dinamismo de reactivación por la dinámica misma del mercado pero ahí es donde yo a veces no entiendo esta postura de las gremiales empresariales o particularmente de aquellos especialistas en economía que a veces pareciera ser la teoría la tomo cuando me conviene de tal forma pero luego la pongo cuando me conviene de otra forma ¿verdad? entonces en síntesis yo sí creo que es urgente un incremento salarial como digo si queremos llegar a decir que en este país estamos realmente satisfaciendo de mejor calidad y con más cantidad nuestras necesidades ¿verdad? que es otra de las dos características de las que teóricamente se habla que debe una persona consumidora optar a bienes a más bienes y a mejores bienes entonces yo creo que ya no debemos seguir pensando en que es una barrera o una restricción para la actividad productiva o para que la motivación del sector empresarial se han tenido o se tienen motivaciones por todos los demás ámbitos posibles en este país me duele decirlo en el fondo sigue prevaleciendo un modelo neoliberal basado en el libre mercado en la libre iniciativa porque no podemos hablar de controlar absolutamente nada porque capaz le dan golpe de estado a quien está en el gobierno pero sin embargo a la hora de las horas ¿verdad? o sea como siempre decimos se privatizan las ganancias pero se quiere socializar el tema de los costos entonces que sea el gobierno el que con programas sociales que sea el gobierno el que a través del gasto público pueda suplir necesidades que en la lógica de mercado debería ser el mercado mismo el que permita suplirlas listo voy a dejar una pregunta en el aire para cuando regresemos ¿no habrá detrás un interés político de que la gente no esté bien? pregunto yo durante estos tres años que quedan del gobierno del cambio se los dejo ahí y cuando regresemos una opinión sobre esto y por supuesto les voy a preguntar sobre la campaña negra que está haciendo la ANEP respecto a las pensiones listo ya venimos con más bueno seguimos conversando esta noche sobre el incremento del salario mínimo que se está debatiendo pero ¿cuál será la intención preguntaba yo antes de irnos Alfonso de no querer aumentar o de querer aumentar algo tan recible? bueno obviamente a lo largo de estos de estos seis años de la gestión anterior y esta que ha comenzado con la FMLN también lo que sí está claro que los sectores conservadores de este país y los sectores de derecha no han querido apoyar y ayudar a las estrategias que el gobierno tiene en función de potenciar el crecimiento económico y el desarrollo y es muy claro por ejemplo en los años después de la crisis del 2009 los bajos niveles de inversión de la empresa privada fueron serios precisamente para tratar de evitar que este gobierno o los gobiernos el gobierno anterior y este gobierno también salgan bien económicamente por eso que les molesta un crecimiento de 2.5% que no es alto pero les molesta porque para ellos el Salvador debería tener solo un crecimiento de 1.6 1.8 porque lo que quieren ellos es evidenciar de que este gobierno no tiene ninguna capacidad para hacer crecer la economía y resolver los problemas de la gente por eso que no quieren un salario mínimo más alto porque la gente en la medida que esté limitada con un salario bajo obviamente sus condiciones de vida su calidad de vida no es buena pero eso es perverso pues pero así es o sea en una perspectiva digamos maquiavélica si quieres podríamos plantearnos eso que hay sectores no digo que todos pero hay sectores que están interesados en que precisamente la población sienta más bien que este gobierno no hace nada y que no ha resuelto los problemas de sus necesidades por eso se quejan mucho de esas políticas sociales y dicen que es despilfarro porque no quieren que la población tenga un apoyo tenga una ayuda que le permita salir de su situación de marginación y exclusión Vamos a ver César otro tema que está en la agenda es esta campaña negra esta campaña de propaganda negra que vimos estos días donde la ANEP que ellos han hecho cargo de esto publica en todos los rotativos en la mayoría no en todos la madera la portada del periódico es decir el periódico le vende en este caso a la ANEP su portada que es algo sagrado digo lo digo como como periodista como comunicador es decir si algo tiene valioso el medio impreso es su portada es como aparece la portada todos los días es algo muy valioso que forma parte de ese conjunto de valores que tiene el capital de seriedad informativo que tiene un medio se lo vende en este caso a la cúpula de la empresa privada a la ANEP para hacer una campaña de propaganda negra yo me atrevería a decir terrorismo mediático esa es mi opinión no la del medio es mi opinión porque lo que hacen es meterle miedo a la ciudadanía el robo del siglo que se está fraguando el robo del siglo y que todos los salvadoreños van a salir afectados como que lecturas de esto bueno me imagino que la propaganda es contra el tema de las pensiones la propuesta que va a hacer el gobierno sobre las pensiones el robo del siglo aquí bueno no sé si ha habido un robo del siglo pero un gran robo que hubo aquí fue la privatización de la banca fue 705 millones de dólares que costó el saneamiento de la banca y la privatización que hizo ARENA y la banca que llevó en manos de la oligarquía Cristiani el Cucatrán Baldoche el Agrícola los Zimán el Salvadoreño etcétera y los Pomas el Escotia que se llamaba Banco de Comercio y todos los casos de corrupción de ARENA que mejor ni hablamos sobre eso entonces el gobierno no está ni interesado ni puede robarse el dinero de la gente que está cotizando en las AFP ni quiere ni puede no es posible quien decidió utilizar ese dinero para pagar pensiones de gente jubilada del Seguro Social y del INPE fue ARENA en el año 2006 en el año 2006 se aprobó el Fideicomiso de Pensiones que obliga a las AFP al dinero que tú cotizas a pasarle dinero al gobierno para que pague pensiones de personas que están jubiladas en el sistema público eso lo decidió ARENA pero eso no quiere decir echarle mano de ese dinero para robárselo sino que se quebró el sistema de capitalización que ellos mismos habían planteado y las AFP están pagando con perdón el Seguro Social y el INPE pagan pensiones con dinero de la gente que cotiza en las AFP eso lo decidió ARENA el FMLN no dio los votos por eso que es lo que quiere el gobierno crear una AFP pública o un sistema público de pensión donde vaya a cotizar una buena parte de la gente que hoy cotiza en las AFP todavía no es pública la propuesta pero por ahí va para que ese sistema solidario sea autosuficiente hasta donde pueda y el gobierno no se tenga que seguir endeudando con las AFP que le tiene que pagar ya le debe 3.400 millones de dólares solo del Fideicomiso y el año pasado le pagó solo de intereses más de 50 millones y con la amortización más de 100 millones o sea el gobierno está pagando pensiones de gente jubilada del sistema público porque al sistema público lo quebró ARENA cuando obligó a la gente joven a pasar a las AFP y en el 2001 ya no había reservas técnicas ni en el Seguro Social ni en el INPE ya no había dinero y tienen que pagarle pensión a 98.000 personas con 10.000 cotizantes ese es el resultado de una privatización y los otros que le robaron el dinero a la gente fueron los dueños de las AFP que se han ganado 270 millones por administrar los fondos y las empresas de seguro más de 350 súmalo en 18 años son más de 700 millones que si eso lo hubiera administrado una empresa pública sin fin de lucro solo sacando el gasto administrativo sacando el gasto administrativo porque no puede tener pérdida pero el Estado puede administrar los fondos de pensión y pagarle a la gente que trabaja en esa institución para dar el agua la energía y no tener ganancia ese dinero fuera de la gente que cotiza y hoy es ganancia de AFP y de empresas de seguro de los mismos dueños de los bancos ese es el gran negocio que están defendiendo y quieren confundir a la gente con esa campaña ahora Angelita como ves ese último hecho de querer manipular la opinión pública de esa manera es que en todos los temas se manipula no solo en ese con las disculpas del caso o sea en este país estamos tan mal que como digo el vaso está medio lleno está medio vacío se dice según le interese o le convenga a quien sea y si a eso le sumamos que los medios están monopolizados también pues entonces ahí está la explicación ¿verdad? yo de acuerdo con lo que con todo lo que dijo César o sea pero ese es el problema también y yo siento que ahí desde el mismo gobierno falta mucho por hacer desde la escuela y más porque a veces vemos solamente el hoy y para entender o para que la gente la ciudadanía entienda lo que está pasando hoy hay que hacer esa revisión histórica reciente de lo que ha pasado o sea a mí me obligaron a irme con las AFPs y a mí me da pena cuando me mandan el estado de cuentas y me dicen cuánto tengo y yo saco la relación ¿verdad? con la calculadora de que de si tuviera el mismo ingreso mensual me alcanza para tres años entonces realmente hubo una mala decisión en ese momento que estamos pagando y vamos a pagar la ciudadanía pero que ahora pues obviamente se le quiere echar la culpa al gobierno yo sí quiero terminar con lo que se le preguntó respondió al inicio de esta ronda Alfonso hay muchas estrategias de desestabilización de lo que se ha querido hacer en estos gobiernos de izquierda ¿verdad? o sea diferentes o cuando menos con una ideología diferente de la que tradicionalmente había gobernado en este país y por lo tanto todo lo que sume al hecho de generar zozobra de generar incertidumbre de generar ansiedad en la ciudadanía y obviamente en aquellos sectores productivos que pueden estar de acuerdo en empujar la carreta por un rumbo en el que todas y todos nos podamos beneficiar lo van a seguir haciendo pero digo este tengamos claro que esto no o sea que estas opiniones no representan los intereses de la ciudadanía a mí me indigna cómo usan al pueblo a la población a la ciudadanía para disque defender nuestros derechos pero cuando se puede pues entonces solamente se defienden los derechos de unos cuantos listo yo sé que se nos quedan cualquier cantidad de opiniones y de análisis que podemos hacer pero quiero agradecerles a los tres que hayan estado esta noche muchas gracias a ambos y a ella también muchas gracias a los y a ella a los y a ella bueno amigos amigas gracias a ustedes también que están ahí al otro lado de esta maravilla que se llama televisión nos encontramos otro día con otro tema y quédense porque hay más para todos y para todas pasos buenas noches